Música El ritmo de cumbia se comparte en el acordeón Música Pareja sobre la arena se baila cumbia caliente Con una vela prendida y con media de acuerdiente Con una vela prendida y con media de acuerdiente Música En el ritmo de guacharaca se comparte mis cumbales Va marcando a cada paso la fiesta de carnavales Va marcando a cada paso la fiesta de carnavales Son sentimientos muy suaves que salen del corazón Por una rosa que quiero, que pienso no sea ilusión Por una rosa que quiero, que pienso no sea ilusión Música Música Pareja sobre la arena se baila cumbia caliente Con una vela prendida y con media de acuerdiente Con una vela prendida y con media de acuerdiente Música Música Dos sentimientos muy suaves que salen del corazón Por una rosa que quiero, que pienso no sea ilusión Por una rosa que quiero, que pienso no sea ilusión Música Música